El aval de Dios Con el cual hemos hecho una coalición política denominada Mitama Despierta Como un llamado a la ciudad Para que busquemos reaccionar Y apalancar los recursos entre todos Y hacer acciones conjuntas entre todos Y solucionar tanto problema que tenemos Poniendo un granito de arena Los candidatos que hoy nos ponemos el nombre a disposición de ellos Lo que queremos es poner un granito de arena Que nos alejemos de cualquier resentimiento Que nos alejemos de cualquier enemistad Que lo que busquemos es construir Que los escuchemos a todos Que tomen la mejor decisión Pero lo que queremos es verdaderamente Una campaña llena de paz Sin odios y construyendo Porque aquí la ciudad es de todos El 12 de septiembre a las 5 de la tarde Habrá un alcalde elegido Sea yo o sea cualquiera de los otros Que compiten con todas las cualidades Tenemos que ayudarle para construir Entonces el llamado es a eso A construir y no a destruir ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Carteles de arriba con la foto! No, las horas corren, el tiempo corre Y el día a día es minuto a minuto Generando opinión Caminando la ciudad Con la frente al alto Porque eso nos caracteriza tenerla Y la frente al alto Y la capacidad y la idoneidad De ser el mejor candidato Que le queremos presentar a la ciudad ¡Gracias por ver el video!